La verdad que es una sorpresa hermosa, como decía hoy, para nosotros el regalo era poder estar mostrando, estrenando mundialmente la película acá en la competencia de Marvel, viendo a sala llena en el auditorium, ya eso era como nada, no se podía esperar nada más, y nada, esto es un regalo más que bienvenido, y bueno, ojalá que ayude a empujar un poco el estreno. La película tiene fecha de estreno para el jueves de la semana que viene, el jueves 22 se estrena, todavía estamos esperando respuesta de los exhibidores, así que nada, ojalá ayude a que se envalentonen un poco esto. La lluvia suave es una película que cuenta la historia de una niña que se queda a dormir por primera vez fuera de su casa, y pasa la noche en casa de unas amigas, con la mala suerte que esa noche sucede un evento extraordinario que hace que a la mañana siguiente ningún adulto del pueblo se despierte, y probablemente del mundo. Y bueno, ante este panorama, la película va relatando un poco a modo de cuento infantil, ese viaje que hace esta niña con su grupo de amigos, atravesando el pueblo, en búsqueda de su hermanito pequeño, que ella adivina, ha quedado solo en su casa. Gracias.